Escozando la historia de las que se cuentan hoy El típico morrito que en las calles navegó De un alto amigo humilde que apenas se sustentaba A falta de su padre la señora trabajaba Y el hijo mayor que desde niño tenía meta Y con nadie fue eso le digo en talamones Caminando a las calles le busqué de sol a sol La camisa tapada estaba muy fuerte el calor Solo le fui buscando y me pegué varios chingazos La escuela de la vida nunca te va a dar descanso A ver el día con días y andas de arriba pa' abajo Si no te pones lucha te llevo a la que te trajo Que las dos voy perreando y de eso no hay la menor duda Ahí vienen las rimadas, desean los dos y me saludan La gente liderada muchas veces me hizo el feo O me pama la espalda y dicen lo bien que me ve La cosa se ha cambiado a veces no me la creo Pa' todo sale solo el mal a nadie le deseo Tengo mi paso firme y las manos en el volante Amigos derechitos no quisieran tropezar Aprendo de experiencias y eso nunca se me olvida Las ganas de enseñanza solo te las da la vi Y nunca me bloqueo aunque entregan por la milla Y como un borradiejo yo tengo mucha salir Andar volando alto yo sé muy bien que es bonito Prefiero andar a gusto aunque los mire de abajo Que lujos y riqueza la verdad no necesito Sé que la vida es corta yo la vivo desnacir Disfruto los momentos que me regalan mis hijos Tendríanlos contigo con eso me siento rico No conozco los rumes eso apúntalo muy bien No cuesta muy de sobra los que quieren quedar bien Con la boca cerrada te evita mucho problema Le digo ese verso a todo lo nuevo azul Le dejo este corrido pa' que me tomen en cuenta Al lobo nos miramos pronto pando de la huel Lobo nos miramos pronto pando de la huel uses en el momento que me guardan en imminent Síloy de nuestros objetivos Toda la muerte Toda la muerte Con va a todos Toda la muerte Toda la muerte Toda la muerte Toda la muerte Gracias.